Hola, hoy te voy a enseñar a preparar uno de mis postres favoritos, crepés de queso con crema. Esta receta es muy fácil de preparar, tiene una presentación muy bonita y es deliciosa. Espero y te guste. Empezamos mezclando una taza de harina con una pizca de sal. Después añadimos una cucharada grande de azúcar normal y un cuarto de taza de agua fría. Añades tres cucharadas de aceite vegetal y mientras mezclas poco a poco vas añadiendo una taza de leche fría. Después de esto añades dos huevos. Revuelves bien todos estos ingredientes hasta que queden perfectamente incorporados y libre de grumos. Como puedes ver, esta es una mezcla muy ligerita, así es como debe que quedar. Colocas en el refrigerador mientras preparamos el relleno. Para el relleno necesitas media barrita de queso crema o 4 onzas. Asegúrate que la hayas dejado previamente afuera para que sea más suave de mezclar. Después añades una taza de requesón y un huevo. También tres cucharadas de azúcar en polvo o azúcar glas. Para darle más sabor a nuestra mezcla, puedes añadir dos o tres cucharadas de mermelada. Yo voy a utilizar mermelada de fresa, pero cualquier mermelada de fruta está bien. Añades dos o tres cucharadas, esto depende de tu gusto. Y después con la ayuda de una batidora, vamos a revolver todos los ingredientes para que queden perfectamente incorporados. Así es como queda la mezcla. Ahora sí, vamos a preparar los crepes. Sacamos del refrigerador la primera mezcla que hicimos y calentamos una olla de teflón a fuego medio bajo. Pones un poco de mantequilla. Vas a ir poniendo un tercio de taza a la vez para hacer los crepes. Cuando veas que las orillas se comiencen a levantar o que se suelten suavemente, es cuando es tiempo de voltearlo. Así sucesivamente vas a ir preparando cada uno hasta terminar con toda la mezcla. Ahora vamos a rellenar los crepes con nuestra mezcla, con nuestro relleno de queso crema. Pones dos cucharadas del relleno, lo doblas para un lado y luego encima del otro. Y doblas hacia adelante dos veces más. Una y dos. Los colocas en un plato con el doblez hacia abajo. Ahí te va otra vez. Dos cucharadas de relleno, doblas y lo pones con el doblez para abajo. Y así sucesivamente hasta terminar con todos. Una vez terminado de doblar los crepes, vamos a calentar la misma olla a fuego medio. Y vamos a derretir un cuadrito de mantequilla. Vamos a colocar todos los crepes dentro de la olla con el doblez hacia abajo. Y vamos a dorar aproximadamente 5 minutos a cada lado o hasta obtener un color doradito. Asegúrate que no se te quemen y que no tengas el fuego demasiado alto. También vamos a precalentar el horno a 400 grados Fahrenheit mientras terminamos de dorar los crepes. Una vez que se haya dorado el primer lado, les vamos a dar vueltas y vamos a permitir a dorar el segundo lado. Como puedes ver, después de aproximadamente 10 minutos, los crepes ya están perfectamente dorados. Vamos a transferirlos a una charola de hornear. Y los vamos a hornear aproximadamente 10 o 15 minutos. Esto para que se termine de cocer el relleno de queso. Es importante que los coloques con el doblez hacia abajo para que a la hora de hornearlos no se abran. Mientras los crepes se terminan de hornear, voy a preparar dos salsas de mermelada. Una de guayaba y una de fresa. Para preparar esta salsa, colocas 3 cucharadas de mermelada en un bowl. Añades un poquito de agua. Revuelves muy bien. La calientas en el microondas por un minuto. Esto es para ponerlo encima de los crepes. Ok, los crepes ya están listos. Como puedes ver, ya se sienten firmes al tacto. Y están listos para servir. Solamente déjalos enfriar por 10 minutos. Para servir, coloca un poco de mermelada de tu gusto. Encima de un plato. También voy a poner un poco de guayaba. Como te dije, yo preparé de guayaba y de fresa. Pero cualquier mermelada de tu gusto funciona. Ponemos los crepes encima de la salsa. Y los bañamos con más mermelada encima. Para darle un toque todavía más especial, también podemos rociar un poquito de azúcar glas o azúcar en polvo. Y listo. Estos crepes están deliciosos. Te los recomiendo mil veces. Es uno de mis postres favoritos. De veras, espero que te guste esta receta. Créeme que es deliciosa. Por fuera está crujiente y por dentro el sabor a pastel de queso es increíble. Te lo recomiendo que lo pruebes. Bueno amigos, este es el final del video. Espero te haya gustado. Coméntame cómo te quedó. Suscríbete a mi canal. No dejes de visitarlo para más recetas. Rosa, yo soy uno. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.